¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Les quiero contar qué hago yo cuando me levanto y veo todo mi pelo así, medio revuelto y digo, ¿tú que te voy a la calle? Entonces se me ocurrió contarles un poco de mis trucos, mis secretos, lo que hago yo cuando no sé bien qué hacer. Así que les traigo unas opciones para que ustedes siguen fin con ellas. ¡Gracias amigos por estar ahí! Nuestro pelo constantemente se expone al calor y a todas esas máquinas que nos rodean. Así que yo tengo acá un recetito que está buenísimo. Que lo aplicamos en la mano, así, directamente en el pelo. ¿Oles? Riquísimo. Bueno, ¿estamos listos para el primer peinado del día? Tengo estas pinchas que son súper útiles. Esta, dividimos el pelo con raya al medio y la ponemos así como un estilo medio folk, hippie. Con el look que tengo hoy, no saben lo bien que queda. Y lo que podemos hacer son unas torsaditas. Ahí, uno. Y dos. ¡Listo! Esta es mi primera propuesta para ustedes. Segunda propuesta. Esta pincha que me encanta. Miren lo que es. Tiene como unos leoncitos ahí. ¡Re linda! Esta pincha la vamos a usar de esta manera. Pelo bien para atrás. Y simplemente la subimos. Hacemos como una especie de savage. Y tenemos algo puesto en el pelo distinto y decorativo. ¿Les gusta? Ahora lo que vamos a hacer es hacer una trenza muy, muy canchera, así para el día, para salir desarmada. Entonces, a mí me gusta la trenza de lado. Lo dividimos en tres. Una trenza común, como todos sabemos hacer. Acá, lo importante y lo lindo también de esto es que no es que prolijo, perfecto. A mí, por lo menos, me gusta ese estilo medio descontracturado. Cosa de que sea como informal. Tal, chicas, todo lo que te haces con maquillaje, con vestuario, lo solucionas también. Bueno, lo desarmamos así. Abrimos así un poquito más la trenza. Estos moñitos que parecen súper lindos, originales y que tienen un montón de onda y le dan un toque femenino al look. Lo enganchamos en la trenza y tapamos esa gomita que no nos gusta tanto con nuestra gomita. Y la última propuesta que tengo para hacerles, este es por si tienen algún evento por ahí más formal. Es uno de los que más uso cada vez que tengo un evento. Lo que hacemos es agarrar todo el pelo y hacer una bolita lo más tirante que nos salga. Aplicamos el spray. Hacemos de que no quede ningún tipo de grumito en el pelo. Y si queda bueno, no importa, lo arreglamos. Grumito, es rara la palabra, ¿no? Atamos así, con tres vueltitas, que quede bien firme. Y yo tengo este producto, lo llegas a ver, se llama dona. Se llama Pisa y me dijeron que le mandaba dona. Tiene forma de dona. Lo que hacemos es pasar todo el pelo por la dona. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es ocultarla, ¿no? Y hacemos una especie de rodete. Dividimos el pelo en dos. Y comenzamos a pasar. Este es mi preferido. De verdad, se me digo. Es un rodete que queda formal, pero a la vez es juvenil y está buenísimo. Un poco de spray. Para que se sujete bien. Y bueno, este fue mi peinado preferido. Quiero que me cuenten cuál es el peinado preferido de ustedes. Ojalá puedan aplicarlos en sus pelos y se vean súper, súper lindas. Los quiero. Gracias por estar ahí siempre y acompañarme. Mua.